Y aquí seguimos en este programa especial de Salir por Arriba, que habitualmente los jueves trabajamos las columnas con Pepe Batella y Jorge Crenes, pero hoy hemos querido ampliar el espacio a más compañeros, como hicimos con Pedro Peretti, que nos pasó, además de saludarlo del Canal Magdalena, toda su agenda, que termina el 25 de mayo con un acto en la Plaza de Mayo. Queremos saludar ya al compañero José Batella, que hoy reduce un cachito su espacio para dar lugar también a que todos podamos hablar de algo que debería ser tapa de los diarios, pero no lo es, porque los intereses económicos que defienden los medios hegemónicos tienen que ver con esto, el interés extranquero, nunca más claro. Hoy se firma entre Alberto Fernández y Axel Kicillof la apertura del Canal Magdalena, algo que tiene toda su historia. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá, contento de poder participar en un día que tiene mucha historia esto, y que de alguna manera por ahí no se contextualiza con la importancia que ha tenido el tema de la libre navegabilidad en los ríos en la Argentina, que también determinó la posibilidad de que el control de esa libre navegabilidad se perdiera, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia de los bloqueos que tuvo Argentina para conseguir esa libre navegabilidad en los sectores, los países dominantes de la historia mundial, ¿no? En Inglaterra en el momento en que se discutió esto, y que lamentablemente lo tenemos en la Constitución todavía, un artículo que garantiza la libre navegabilidad de los ríos interiores. porque el esquema europeo prohíbe, digamos, la libre navegabilidad. Los países dominantes tienen libre navegabilidad prohibido, y en cambio nosotros nos invadieron para obtener esa libre navegabilidad, y rompieron el esquema que había planteado Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, donde él tomaba el criterio europeo, ¿no? Atrás de eso vino todo el control de la Cuenca del Plata, que es la quinta cuenca mundial más importante del mundo, digamos, y vino los bloqueos para conseguir romper esa posibilidad de que la Argentina tuviera control del río Paraná, sobre todo que es donde pasa la producción más importante de proteínas del mundo, también concentrada en una ciudad, en Rosario, ¿no? Entonces, yo digo, todas estas cosas son las que hicieron que la salida de toda la Cuenca del Paraná terminara en un país que no era Argentina, terminara en el Montevideo, y atrás de eso también está la diplomacia inglesa, digamos, la que generó en toda América Latina se preocupó para que la salida de los ríos, que podían ser cuestionadas la soberanía de los países, hubiera dos países, así que hicieron, tanto en el canal de Bigle como en el río de la Plata, hubiera dos países para que se disputara, en todo caso, entre dos países, la posibilidad de control de esa entrada de producción y la salida también, ¿no? Y Argentina había perdido la salida por el lado argentino en función del puerto de Montevideo, donde se concentró todo el poder económico de las agroexportadoras argentinas y de los intereses importadores. Ahí hay una zona franca, en Montevideo, que es la que posibilita la entrada y el pasaje por el río de la Plata, por la libre navegabilidad, hasta Paraguay, hasta la triple frontera. En la triple frontera existe otra zona franca, donde reciben los productos, y la Argentina, por este tema de la libre navegabilidad, no puede controlar la aduana argentina y no puede mirar ahí lo que está en los barcos, digamos, ¿no? De eso vos tenés ahí un relato que alguna vez nos hiciste en estos micrófonos, pero quiero invitar, ya lo tenemos a Mempo Giardinelli, no te vayas, Pepe, está Jorge Crenes también, a Mempo Giardinelli, que justamente escribió una nota esta semana, no porque fuera la única, sino bien descriptiva de lo que es el norte del río Paraná, su entrecruzamiento, pero bueno, que hable él y nos diga cómo se siente hoy en esta fecha, después de haber escrito tantas notas, de haber participado y fundado la Mesa del Paraná, con esta firma del acuerdo entre Nación y Provincia de Buenos Aires, por la apertura del Canal Magdalena. Mempo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Pico, un gusto también saludar a Jorge y a Pepe, la verdad que es un honor poder hablar con ustedes, un día importante, yo creo que es importante, bueno, yo ya recibí en el artículo la semana que viene, la semana pasada, importante en términos simbólicos hoy, porque es lo que se hace, firmar una disposición que nosotros veníamos exigiendo ya desde hace años, no igual, no, en esta pelea, y me parece importantísimo. Ahora, por ahora lo que se hace es firmar la decisión, digamos una convocatoria, de aquí a que se haga la obra, bueno, faltará un rato, a veces será otra lucha que obviamente estamos dispuestos y la vamos a dar, pero por ahora no es poco, pero tampoco es lo que nosotros estamos esperando, y que tiene que ver un poco con esto que dice Pepe, de la libre de la historia, de la libre navegabilidad, que es una especie de gran engaño fichanga en Argentina y en el mundo, porque en realidad todos los ríos del mundo pueden ser navegables en la medida en que los países donde circulan esos ríos se los autoricen, y la Argentina puede autorizarlo o no, siempre que pague el impuesto, que sean, digamos, mientras la UIF no actúe, la prefectura no suba, el SENASA no tenga posibilidad y la FIF no cobra un centavo, la libre navegabilidad es una mentira, en el caso nuestro. Entonces nosotros lo que estamos reclamando justamente es libre navegabilidad con mucho gusto, pero con todos los controles soberanos que tiene que aplicar, que aplica cualquier nación, lo hace así, lo hace Paraguay, lo hace Uruguay, y cuestionan que lo haga la Argentina. Este es uno de los grandes problemas. Y el Canal Magdalena, como corolario, digamos, del delito del río, como bien dice Pepe, efectivamente, el Canal Magdalena es, de alguna manera, la simbolización del final de un tramo que se está haciendo a través del puerto de Montevideo, que es ridículo, porque además es caro, pagan impuestos afuera, el dragado lo estamos pagando en gran medida los argentinos, para que se vaya a Uruguay. Es decir, es parte de una cantidad de absurdos de la política argentina, de contradicciones y de la presión de, por un lado, de factores extranjeros, que son muy fuertes, y todos lo sabemos, y también de mucho comportamiento principal en la Argentina, desgraciadamente, y también hay mucho más de lo que debiera. Así que, en ese contexto, y acá termino, simplemente decir que, bueno, que es una gran ocasión, es un buen momento, muy importante, nosotros hemos saludado esta decisión que finalmente tomó el presidente, sabemos que el gobernador de Buenos Aires está muy y muy entusiasmado con esto, nosotros participamos de ese entusiasmo, pero repito, esto es la firma de una resolución, de aquí a que empiece la obra, tendría que empezar cuanto antes, no es una obra extremadamente cara, no es de las más caras de la Argentina, ni se compara con un montón de otras obras que la Argentina tiene que hacer y que tiene los mismos o peores problemas, pero hay que hacerla, y de ese punto estamos ahora, así que bueno, démosle un voto de, yo le doy un voto de confianza y de esperanza muy moderadito. Pero de todas maneras hay que reconocer, y creo que vos lo haces, como lo estamos haciendo en el programa, la actitud de Axel Kicillof, dos quiero destacar, una que recibió a la mesa, que no es una organización sindical, ni político partidaria, ni nada, pero nos recibió, y tuvimos más de una hora charlando con él, vos estuviste presente, Mempo, y también que se haga con un acto, con una invitación, un acto popular, a la manera de lo que siempre fue el peronismo, estas cosas no es de palacio, no es una resolución de palacio, tiene encarnadura social, tiene encarnadura económica, en mucha gente que si se pone en funcionamiento el Canal Madrena se va a beneficiar, Pepe seguramente lo sabe, la zona de Punta Indio, de San Clemente, bueno, el Puerto de la Plata, lo ha dicho el responsable del puerto, digo, me parece que hay que mencionar, no porque querramos hacer campaña, porque sí, con Axel, sino porque, creo que cuando un político, hace lo que la gente demanda, el pueblo demanda, hay que mencionarlo y rescatarlo, Mempo. Sí, pero déjame decir una cosa acá, todo lo que deciste es verdad, y el gran, digamos, la provincia, la beneficiada inmediata, directamente, va a ser la provincia de Buenos Aires, porque el canal, este, lo que, lo que significa un canal de este tipo, es todo el trabajo que da en tierra firme, ahora se lo está dando a Monterrey, a Uruguay, bueno, ahora lo va a dar para la Argentina, que es, digamos, por donde pasa realmente el canal, en paralelo, digamos, a la bahía de San Borombón, en la pancita de la provincia de Buenos Aires, cuando no ve el mapa, y todo esto va a significar una cantidad de trabajo extraordinario, pero no solo para la provincia de Buenos Aires, sino también para los casi 30 puertos que tiene la Argentina, muchos de ellos paralizados, inactivos, este, que están en la Patagonia, porque a partir del, digamos, hoy un barco que salga de Formosa, o de Corrientes, que tenga que ir a, no sé, a Carmen de Patagonia, o a Puerto Deseado, tiene que salir del país y volver a entrar, y pagar los meses, es un disparate, entonces todo esto va a traer una enorme ventaja para toda la costa, la costa clandestina, tenemos 4 mililitros de costa, y también, además de esto, para el mejor cuidado de la pesca, la pesca que hoy es semiclandestina, nos roban, pero hay que tener toda la, 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 la producción íctica, íctico de la Argentina, bueno, la cantidad de ventajas que va a tener este canal, es impresionante, impresionante, por eso hay que saludarlo, y hay que seguir exigiendo, lea al gobierno, bueno, ahora lo firmaron, muy bueno Alberto, ahora, ahora hay que hacerlo. Pepe, Batella, este, no, lo que sí, hay que alertar también en el horizonte, eh, las, las variaciones políticas que puede haber en la Argentina, ¿no? Es decir, hay que pensar que esto se había discutido, ya en el 2015, había voluntad de, de, de iniciar, eh, la parte administrativa, y la decisión política estaba tomada, el cambio político, con el macrismo, frenó, cuatro años, como mínimo, la, la, la discusión, digamos, directamente. Es verdad. y la ejecución presupuestaria de esto, le va a tocar al gobierno que venga, eh, eh, después de las elecciones de este año, así que ahí también está el canal de Magdalena, eh, pendiente, ¿no? y más allá de los resultados, la presión hay que mantenerla para que se ejecute lo que se decidió acá, digamos, ¿no? porque, eh, clarísimo los intereses que están atrás del país agroexportador, no les importa esto, y les importa más la, el control que hoy tienen de, de toda la salida agroexportadora, y de los negocios que hay atrás de esa salida agroexportadora, empezando por, por lavado, eh, la sub, sobrefacturación, y la subfacturación, y el narcotráfico, digamos, que está, muy, este, ahí, presente en la salida de Rosario, ¿no? Mempo, tenemos que ir haciendo un cierre, tu cierre en todo caso. Sí, simplemente, yo diría, peronistamente diría, este, saludemos esto, pero atentos y vigilantes, eh, atentos y vigilantes, porque esto sigue, vamos a tener que ahora iniciar la otra, la otra lucha, que la vamos a hacer, estamos bien dispuestos, para que ahora, eh, esto que se anuncia, que se firma, o esta disposición, esta resolución, bueno, ahora pase a ser obra, esto hay que empezar la obra cuanto antes, la obra tengo entendido, he hablado con algunos ingenieros, me dicen que, en el término de 90 días, ya podría estar perfectamente trabajando, el canal, no es una obra que va a demandar mucho tiempo, la preparación del canal, este, en menos de un año y medio, es perfectamente posible, hay que hacerlo, no es una obra de las más caras, es decir, acá, los problemas que tiene la obra del canal, de Magdalena, no son económicos, son problemas políticos, son las presiones, de los agroexportadores, como bien señalaba recién, son las presiones, también de los narcos, y la presión de los que significan, los ciparios argentinos, hay que decir, este gobierno está infusionado, de ciparios, y antisoberanistas, con lo cual es tremendo, pero es así. Gracias Mempo, será hasta el lunes, te esperamos el lunes. Muchos saludos a todos, que tengan un muy buen día, gracias. Muchas gracias, ahí pasó Mempo Giardinelli, seguimos contigo, José, vamos a ver si lo enganchamos, a Horacio Tetamanti, no sé si va a ser posible, pero bueno, uno de los que más nos ha ilustrado, Horacio Tetamanti, con datos, porque él impulsó esto, hay que decirlo, el canal Magdalena, bajo el gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner, después vino Macri, y lo cortó, la posibilidad que estaba hecha, una posibilidad, ante la que estamos sometidos ahora, pero ojalá, que con un gobierno provincial, en manos de Kicillof, lo digo, con total responsabilidad personal, no sirve para seguir, dando esa pelea. También tiene que ver, con los controles, vos que estuviste, en organismo de control, del Estado Nacional, Pepe, tener el canal Magdalena, tener los barcos ahí, es otra cosa, si hay una política soberanista, ¿no? Claro, lo que pasa es que se desata, también, un, varios nudos, que están, este, atrás de lo del canal de Magdalena, porque, está el esquema del control de los puertos, y la, la renacionalización de los puertos, porque quedó después del, del, del auge del consenso de Washington, y el neoliberalismo en Argentina, quedaron puertos privados, puertos privatizados, y desmantelado todo el sistema, de la zona primaria de control, que tenía la aduana, porque toda esa anarquía de puertos, este, requiere, eh, presencia aduanera en cada puerto, cosa que no, 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 no da, en función de la cantidad de gente que se necesitaría, y tecnología, para hacer ese control, entonces, eh, se perdió el control, entonces, de la zona primaria, que habilita todos los negocios, y si ustedes, si uno mira, este, la mayoría de los conflictos de la frontera, están ligadas al control aduanero, por el lado de sobrefacturación y subfacturación, y por el lado del narcotráfico, este, la posibilidad de, de hacer el control in situ en cada barco, se pone, en esa, en esa estructura económica, bastante difícil, así que, este, retomar ese control, por un lado, genera también ingresos, este, para el Estado, si funciona, el, todo el sistema impositivo, por un lado, y por otro lado, genera la demanda, de tener una marina mercante, digamos, que se perdió también, este, después de, de la derrota del peronismo, eh, y, no se recuperó, un esquema, de, de favorecer la industria nacional, de, eh, náutica, ¿no? Entonces, eso también queda, atrás, arrastrado, por la posibilidad del canal de Magdalena, y la posibilidad de que, todo ese esquema que, como dijo, por recién, genere mano de obra, en los puertos de Argentina, que están subutilizados, o no están utilizados, así que, eh, digamos, es un inicio, con perspectivas, de, de, de generar un, digamos, nuevos, nuevos lugares, de, de, de actividad económica, pero además de recuperación de la soberanía, sobre el Atlántico, de la Argentina, eso estamos, en eso estamos, ¿no? Ahí no podemos ya, hacer la conexión con Tetamanti, pero nos mandó un mensaje, eh, un, un flyer, un, un volante, de Friedrich Liszt, que dice, una nación cuyo litoral pertenece al comercio extranjero, más que el suyo, propio, está dividida, tanto económica, como políticamente, es más, no puede existir, una situación más molesta para una nación, que la de ver que sus plazas marítimas, simpatizan más vivamente con el extranjero, que con ella misma, esto nos manda Horacio Tetamanti, que ha sido un gran impulsor, de toda la tarea del Canal Magdalena, él puso como eje, que el despegue del nacionalismo, y la soberanía, estaba en el Canal Magdalena, ojalá, que esto se pueda concretar, saludamos entonces, para que vaya cerrando, Jorge Creines, hasta la semana que viene, Jorge. Bueno, se nos ha caído, Jorge Creines, Pepe, tu saludo, y tu despedida, entonces. Bueno, estoy, sí, inaugurando, nuevas batallas, digamos, para, para este espacio, nacional y popular, digamos, que viene desde el siglo XVIII, yo diría, desde que la primera libre navegabilidad del río Paraná, se la dieron a los esclavistas ingleses, los españoles, que tenían el monopolio del río de la Plata, y los primeros que consiguieron eso fueron los esclavistas ingleses, y un recuerdo nada más para no olvidar a unos esclavistas que se llaman Martínez de Oz, que eran de la aduana de Buenos Aires, fueron los primeros importadores y contrabandistas de negros. y no cambiaron su historia, digamos, siguen siendo. No, 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 y Macri siempre ha estado muy, Mauricio Macri, hay que decirlo, siempre ha estado muy atento a esta, que se garantice la libre navegabilidad de los ríos, inclusive tenía planteado con Holanda, abrir una hidrovía en la provincia de Buenos Aires, todo con la misma ideología. Pepe, será hasta la semana que viene, bueno, hasta la semana que viene. Gracias por abrirnos el espacio y poder traer hoy a Peretti, a Mempo y a los demás compañeros. Muchísimas gracias Pepe. Bueno, hasta luego. Chau, chau.